Hoy, nuestro objetivo principal es ayudar a que las personas vean con más claridad cuáles son las principales estrategias, las principales carreteras, los caminos, sean con un vuelo, sean con un coche, sean con un tren, cuáles son los principales carriles que tengo que hacer para llegar a objetivos de crecimiento. Y es que, principalmente, al final, digamos que la mayoría de dueños de negocio de peluquería tienen un sistema de gestión de clientes, vamos a decir, nosotros, por ejemplo, nuestro sistema de gestión es que tenemos servicios de consultoría, servicios de marketing y servicios de formación. Y, claro, para que funcione bien el servicio, tú tienes que organizar un sistema de procedimientos y protocolos que realmente lleven a que cuando una persona entra a tu negocio, seas una peluquería, seas inside, el servicio que se le da, el paso a paso, sea bueno. Jorge, ayer nos tuviste una reunión que tuvimos de conceptualización de plan de marketing, porque estaban reunidos, y realmente hablé de un tema que estuve viendo un vídeo que me encantó, que era, y por eso he hablado del avión, y es que hay un empresario de hostelería, normalmente cuando hablamos con dueños de negocio de peluquería, que son con lo único que trabajamos, prácticamente todo el mundo tiene una serie de creencias que les limitan. El lunes tuve clase en IBM, que es el máster de gestión de negocio que tenemos, y una chica me decía, digo, oye, escribir cuáles son aquellas creencias limitantes que tenéis. Y ella me dijo, pues una de las creencias limitantes que yo creo, pero que sé que no es verdad, es que mi negocio sin mí no funciona. Y dice, y lo sé por qué, veo otros salones que realmente al final funcionan sin él, con lo cual yo no soy ni tan guapa, ni tan alta, ni tengo los ojos azules, como para saber que soy la Coca-Cola y soy la única que puede hacer esto. Entonces, esa creencia me hace limitarme, y entonces me hace no delegar, y entonces al final también veo que realmente el equipo fideliza clientes, y si se va el colaborador, me quedo sin clientes. Esa misma creencia, el otro día en un vídeo de un contenido de un mentor que tengo, estaba viendo que un dueño de hostelería tenía la misma visión. Decía, es que si yo no estoy en mi restaurante, la atención al cliente no funciona. Y de repente en esa misma sala había un dueño de nueve salones, nueve restaurantes en Miami, que están considerados ahora uno de los mejores restaurantes de aquella zona. El hombre que ha montado, la persona que ha montado su salón, esos salones, me voy a salones todo el rato, esos restaurantes venían de ser piloto de vuelo. Los pilotos de vuelo, para hacer volar un avión, con 300 tripulantes, 100, 500, los que sean, la responsabilidad es altísima. Ahí te pueden venir 300 pistas al salón, pero no estás llevando desde Miami a España 300 pasajeros, y no estás jugándose la vida, aunque a veces con el color puede ser, pero bueno, fuera bromas, el procedimiento, el checklist, antes de arrancar el piloto que tiene que detallar, es un checklist de 100 puntos diferentes. Quiere decir, me monto en el avión y hago checklist, uno, dos, tres, cuatro, botón, botón, botón. O sea, me aseguro de que todo funciona para que cuando arranque no pase nada. Ese checklist no está en ninguna peluquería. Quiere decir, ¿por qué las cosas no funcionan sin ti? Porque realmente no tienes el checklist de todo lo que tiene que hacer cada uno. Ese checklist lo ha llevado a sus restaurantes. ¿Y qué es lo que pasa? Que cada camarero tiene un checklist de todas las cosas que tiene que hacer para que su servicio sea perfecto. Si tú haces un checklist, vamos a pasarlo a si tú creas unos protocolos y unos procedimientos que te llevan realmente a decir, si lo hago así, sale perfecto, lógicamente tu estándar de calidad de tu equipo y de tus salones es muy alto. Digo esto porque si tú quieres crecer, aparte de asegurarte que tienes un checklist hecho, tienes que crear un sistema de ventas. El sistema de ventas pasa lo mismo. Tienes que tener un guión en el que pases por una serie de preguntas o si haces captación de clientes, también tienes que también hacer una serie de cosas para que eso suceda. Que son tareas al fin y al cabo, ¿no? Con lo cual, objetivo de hoy, ayudar a que la gente entienda cuál es el checklist, los tres puntos principales para que yo pueda mejorar mis ingresos, mi rentabilidad y mi facturación para el año 2023. ¿Cuáles serían, desde tu punto de vista, los tres caminos claros, los tres puntos atachados en el checklist? Bueno, cuando hablamos de hacer crecer el negocio, lo podemos plantear desde... Hay tres formas de hacer crecer el negocio, ¿no? Desde el punto de vista de poder aumentar el ticket medio. Es la parte que nosotros más trabajamos en el mes a mes con los clientes. Es la más sencilla, entre comillas, porque lo realizamos sobre clientes que ya tienen nuestra confianza y, por tanto, aplicando unos buenos planes de marketing y ventas, podemos conseguir esto fácilmente. Segunda opción es atracción de clientes nuevos. Es una parte un poco más complicada, pero bueno, ahí, como tú dices, ahora detallaremos un poco el checklist de cómo trabajar esta parte. Y tercera, poder crear una mayor frecuencia de visitas con nuestros clientes. O sea, resumen, más ventas en cuanto a elevar el ticket medio, más clientes nuevos y más repetición de visitas, más frecuencia. Correcto. De las tres opciones, podemos empezar hablando del aumento de ticket medio, que es un poco lo que trabajamos con nuestros clientes en el mes a mes. Al final, consiste en crear estrategias valorizando más el servicio para así poder elevar nuestro ticket medio. O sea, cuando hablamos de planes de marketing, planes de ventas, no tenemos que estar pensando siempre en el descuento. No vamos a hacer rebaja por hacer rebaja. Lo que queremos es vender más servicios. Si dentro de esta venta de más servicios me permite el yo poder hacer un descuento sobre alguno de ellos para dinamizar la venta, entonces adelante. Nunca haremos ninguna estrategia que vaya por debajo del ticket medio. Por tanto, podemos dinamizar esa venta, esa estrategia para aumentar ticket medio, pero siempre con ese objetivo de vender más servicios. El cómo vendemos esos servicios, cada mes lo planteamos desde un prisma diferente y desde un contexto diferente. Estoy totalmente de acuerdo contigo en que realmente un plan de ventas, al final, o sea, un plan de marketing que te lleva a vender más servicios, es el camino como más sencillo, y hemos dicho entre comillas, porque elevar tu nivel de ingresos y de facturación nunca es sencillo. Sin embargo, si lo comparamos contra ganar nuevos clientes o hacer que repitan más veces, sí que cuesta un poco más los dos caminos. O sea, quiero decir, si yo me estoy planteando, estoy en una facturación de 10.000 euros y quiero aumentarla a 15.000, el camino más rápido para aumentar 5.000 euros es detectar, y por eso hemos hablado de datos, analizar cuáles son aquellos servicios que no estoy vendiendo, cuáles son aquellos potenciales servicios, ya sean que pueda implementar nuevos, o que realmente yo tenga en mi cartera de servicios y que no esté vendiendo lo suficiente porque los tengo dormidos. Aquí hay varias Y que se vuelven a salir, ¿no? Está cuando digo Y que muchas veces tú piensas en una cosa que pasa y de esa cosa te surgen dos posibles respuestas, y de una de ellas te vuelven a salir otras dos, y hay veces que se empieza, lógicamente, a complicar la respuesta final, ¿no? Pero aquí puede pasar por dos motivos. Quiere decir, si yo no tengo las ventas suficientes, lo que nos encontramos en un 95% de los casos es en que normalmente el salón solamente vende los servicios principales. Los servicios principales son los servicios que realmente el cliente final considera necesarios, el corte, el color, lavar y peinar. Y no vende aquellos servicios que dan más rendimiento al negocio y que son los de deseo, los de cambio, los de transformación, los de belleza de verdad, como unos degradados de color, mechas, baños de color, tratamientos, alisados, servicios de forma, productos de mantenimiento en casa y otros servicios que se pueden dar. Hemos detectado que esos servicios son los que normalmente nunca se venden. ¿Qué es lo que pasa? Que realmente, si tú quieres mejorar tu facturación, es más sencillo venderle a una persona que ya confía en ti y te consume el corte, te consume el color o te consume las mechas, un tratamiento, un baño, un servicio de forma, porque ya confía en ti. La dificultad que tiene un cliente nuevo, de hecho está estudiado, que realmente cuesta 10 veces más captar un cliente nuevo que venderle un servicio nuevo a alguien que ya te conoce. Con nosotros pasa también. Los salones que trabajan con nosotros, cuando llevan un tiempo trabajando, nos hemos ganado su confianza porque el servicio que le damos está contenta o contento y realmente ha mejorado su facturación cuando le propones un servicio nuevo, quiere hacerlo porque sabe que le va a ayudar. Eso es lo lógico. Y esto no se lo pasa en Insight, pasa en cualquier negocio del mundo. O sea que realmente una de las principales cosas, antes de empezar a captar clientes nuevos, lo primero que yo tengo que hacer es optimizar mis ventas. O sea, más allá de hablar solamente del ticket medio es optimizar mis ventas. Lógicamente, las mayores ventas suponen un aumento de ticket medio porque lo normal es que si yo estoy vendiendo dos servicios en cada visita, por ejemplo, corte y color, si empiezo a vender corte, color y tratamiento, mi ticket medio aumenta. Si ya vendo tres, tengo que pasar a cuatro. Pero el 90% de los salones con los que trabajamos, realmente con los que empezamos a trabajar, siempre está en una medida de entre más o menos uno y medio o dos servicios y nuestro trabajo es elevar su nivel de ventas a entre tres y cuatro servicios. Que eso es lo ideal, ¿no? Correcto. Al final, cuando un, de hecho, es que está demostrado, cuando tú analizas en los datos de diferentes salones lo que has dicho, aquellos salones que están vendiendo servicios básicos, color, corte, secado, analizas un poco el ticket que estás teniendo y lo tienen, bueno, lo tienen estabilizado frente a esos precios que han puesto en color y corte. Ahora, pero también, perdón que interrumpa, Jorge, he estado sacando, bueno, sabes, bueno, trabajamos con el programa de gestión donde trabajamos nosotros y en este caso he estado viendo por una parte ticket medio nacional que conocemos, que aproximadamente están los 30 euros, 28,80 y el ticket medio de salones Insight, ¿no? En este caso tenemos un 30% de salones que están en un ticket medio pasando a los 60, 70 euros, pero el ticket medio Insight ahora normal es más de 50, o sea, quiere decir que realmente la gente tiene un Insight también, o sea, descubre cuando le ayudamos, ayer estuve reunido con Noelia y me decía, o sea, Pablo, es que yo nunca he sido capaz de hacer esto y en dos meses he pasado de 6.000 a 8.000 euros de facturación, o sea, estoy transformando mi negocio. Claro, porque está encontrando, o sea, al final es abrir los ojos a esa estrategia que me lleve a lo que estábamos comentando, estoy vendiendo servicios básicos, seguramente no me doy cuenta de que sí, también estoy vendiendo tratamientos, también estoy vendiendo mechas, pero no con el nivel que se ha ido a visitar. Claro, no con el porcentaje que hace falta para poder elevar el ticket medio y alcanzar mayor rentabilidad, o sea, cuando tú analizas un poco los datos, te das cuenta enseguida de que aquellos salones con los que hablas de, ostras, tengo un salario, pero tampoco me muevo en ante, cubro gastos, pero no, encuentras que el equilibrio de su ticket medio está muy compensado con su precio de color o su precio de corte, con el precio de color y secar, pero te das cuenta que los porcentajes en tratamientos, mechas, alisados, no están en los óptimos. Es ahí donde hay que empezar a trabajar. Si yo quiero elevar mi ticket medio, si quiero alcanzar la rentabilidad, los salones que alcanzan esos niveles en servicios complementarios son los que ya empiezan, o sea, su peluquería ya empieza a ser un negocio, ¿no? Porque un dueño de peluquería monta una peluquería no para tener un salario y pagar gastos, al final uno monta su negocio para poder ganar un poquito más de libertad financiera. Correcto, que la propia peluquería te vaya generando negocio y tú tengas esa libertad, ya sea de tiempo, libertad económica, libertad financiera que lleva a esto. Luego me parece importante resaltar que hay veces, o sea, dentro de un plan de ventas o de un plan de marketing, nosotros conjugamos nuestro plan de marketing y ventas mensual que trabajamos mensualmente con todos los clientes en la que, como has dicho, pensamos en el contexto del cliente y pensamos qué acciones pueden venirle bien para mejorar ese nivel de ventas. Hay meses que es ideal jugar con, o sea, para que tú puedas dinamizar las ventas hace falta incentivar, pero cuidado, incentivar es dar algo a cambio de algo, ¿no? Entonces, ¿qué sucede? Que aquí sale otra Y, que es, tengo que incentivar a mi cliente final pero tengo que incentivar a mi equipo. Muchas veces el nivel de ventas no es el correcto porque el equipo uno de los principales problemas es no sé vender, no sé comunicar, no sé todo esto. En los planes de marketing nosotros lo que hacemos lógicamente es facilitar un guión de cómo se tiene que explicar para vender de forma correcta y al mismo tiempo luego todo un plan de comunicación, una campaña publicitaria que ayude a que sea creíble el mensaje que le estoy lanzando. O sea, al final, tengo que crear una campaña para que sea creíble y generar confianza, tengo que formar al equipo e incentivarle también, incluso con sistemas de comisiones para que realmente ellos quieran vender más y tengo que incentivar al cliente con algo para que el cliente quiera consumirlo ahora y generarle ese grado de urgencia y lógicamente de escasez, si no lo hago ahora no lo puedo hacer otro mes y al mismo tiempo si me gana este incentivo no lo puedo hacer. Se llame descuento, se llame bonus, quiero decir, los incentivos ya los podemos planificar dependiendo del mes, dependiendo del servicio y depende de la acción que vayamos a hacer. De cara, me parece muy importante lo que estás comentando, de cara al equipo, tanto dueño como equipo están muy acostumbradas a la formación técnica, sabemos que la formación de peluquería en España hay hiperformación, todos están hiperformados, son especialistas y cada vez que sale una nueva técnica la gente le gusta acudir, pero luego al final acabamos o los dueños acaban quejados de lo mismo, es que mi equipo no sabe vender, entonces es tan importante la formación técnica como el poder formar al equipo para que pueda desarrollar ese sistema de ventas, o sea, es la queja general, ¿no? cuando nos reunimos atrás, es que soy yo el único que vende, mi equipo no vende, si te estás tomando la molestia, si estás invirtiendo en tu equipo técnicamente, invierte en tu equipo en el apartado de las ventas. Ayer nos tuviste en la reunión y parece que hayas estado en la reunión, porque realmente cuando hicimos el plan de marketing de marzo, nosotros, bueno, para la gente que nos ve, hacemos en enero el plan de marketing de marzo, en febrero el plan de marketing de abril, siempre estábamos dos meses antes creado todos los planes, o sea, nosotros en Insight tenemos todo el año creado, pero realmente ya creamos, digamos, todo el plan para el cliente dos meses antes para que te cae tiempo de implantarlo. Dijimos que el éxito de la campaña de marzo, viendo un poco todo lo que ha ocurrido, es la formación buena del equipo y que todo el mundo pide eso, y de hecho hemos puesto dentro del plan una formación extra y un seguimiento extra para el equipo. Esto realmente, como va a salir en dos semanas, nuestra gente lo va a saber la semana que viene, nuestros clientes, con lo cual va por ahí. Me parece perfecto porque es clave, o sea, al final uno, y también es otra de las motivaciones de un dueño de peluquería, el no estar todo el día disfruta de más tiempo, pero claro, no te vas porque el equipo no vende, porque el equipo no está formado en esto. Correcto. Entonces, es el ciclo de sabotaje del que hablamos. Correcto, entonces, la formación, ostras, importantísima la formación técnica, pero igual que formamos a dueños de peluquería en su organización, en su desarrollo en marketing, en proceso, en organización, el equipo al final también es el que vende. Si tengo un equipo de cinco personas, igual que mi equipo tiene que estar formando en corte en color, tiene que estar formando en ventas, en atención al cliente y en las campañas de ventas que yo hago. Correcto. Entonces, si yo tengo un plan cada mes, como es el caso de nuestra comunidad, que cada mes tiene un plan diferente, pero soy yo, soy el único, el dueño, soy el único que sé canalizar ese plan, pues bueno, conseguiré resultados y si tengo un equipo de cuatro que los cuatro canalizan ese plan, pues el resultado será por cuatro. Correcto. Lógicamente. Muy bien. Oye, creo que ha quedado claro el primer camino que podemos escoger. Hemos hablado de tres caminos, tres estrategias. Camino número uno, elevar mi nivel de ventas. Esto depende de mí, no depende del estado, no depende del gobierno, no depende del contexto. O sea, cuando alguien viene a mi negocio, depende de mí. A ver, no hay técnicas infalibles y estadísticamente hablando, no puedes llegar a cien de cada cien, pero puedes llegar de cada cien clientes a veinte, a treinta, a cuarenta, que vas a elevar tu nivel de ventas mil, dos mil, tres mil o cuatro mil. De hecho, es lo que conseguimos. O sea, antes de pasar al siguiente punto, es importante resaltar y que entienda la gente que todo lo que estamos hablando nosotros lo hacemos en el mes a mes. En este mes de enero hay gente que ya a día trece lleva tres mil euros facturados más que el año anterior. En este caso, Cristina ya está en ese nivel. Cuando acabamos los meses de enero y de febrero, acabamos con meses que realmente las personas hanecristinados. Hay un montón de gente que termina con más cinco mil, más seis mil, más diez mil o más quince mil euros más que el año anterior que ha sido algo súper fuerte.